Te subiría la productividad del 15 al 20%. Sobre todo porque, por ejemplo, en Canadá, el único impuesto que se paga es el 3%. No, hombre, acá... Y aquí se paga... Se paga hasta por trabajar, ¿no? No, el problema es que si pagas, te castigan. El que no paga sigue sin pagar. O sea, el 90% de la gente no paga. Y el que paga es el que lo castigan. Si tú no pagas tu tenencia o cualquier cosa por años, vas y te dan descuento. Descuento sobre algo que no existes en su momento. En lugar de decir, a ver, ¿quién sí pago impuestos? Este año no pagas, ¿cómo ves? Y toda la lana que te vas a ahorrar le vas a meter a tu negocio. Pero, o sea, acá el que se porta bien, al que trabaja más, al que se levanta más temprano, al que se rompe la madre es el que se lo llevan al baile.